Dragonautas, hemos vuelto con esto Es una increíblemente deliciosa hamburguesa Wayu Cross Una cosa de otro mundo Conócela en Pipichos Burger Esto es Honde Comer, comenzamos Todos ya conocemos las muy ricas hamburguesas de Pipichos Burger Y si no, aquí tiene su clásica De muy buena carne 90-10 Aquí una opción aún más deliciosa La italiana, lleva además de carne y queso Una porción de tocino y pepperoni Pero subamos el nivel con esta belleza Cuya carne procede desde Sonora Exactamente desde el Rancho del 17 Pero lo que si no debes dejar pasar Es la Wayu Cross 250 gramos de jugosidad Y puro sabor que le da la combinación de carne Black Angus Y el ganado Wayu Una hamburguesa para Dragonautas exigentes Algo nuevo que podrás encontrar es el dulce sabor del elote americano Asado al carbón Acompañado con una salsa BBQ o queso parmesano ¿Y dónde está Pipichos Burger? Pues en Urban Food Park Y si las nuevas hamburguesas de Pipichos te gustaron Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima